Los chicos están obviamente muy contentos y yo no entro en la alegría que tengo porque esto nos ayuda un montón a poder seguir adelante con este sueño que se está haciendo realidad a poco y con esto ya supera todo. Así que buenísimo porque podemos ayudar a muchos chicos y a la vez a muchas familias con el entrenamiento y con la educación de nuestros chicos, nuestra juventud. Lo importante que significa la disciplina no solamente para los chicos sino también para las familias y el arraigo. Más allá del nombre del barrio que representa también. Sí, gracias a Dios los chicos, tanto los infantiles se prendieron con las clases gratuitas que estamos impartiendo acá en mi domicilio que es mi hogar y muchos de los padres de los chicos que empezaron a asistir están practicando también con nosotros también en forma gratuita así que lo podemos hacer bien familiar. La verdad que compartan los padres con los hijos cualquier disciplina marcial que es buena fuera, como decía anteriormente, de cualquiera comparación. Está bueno que incentivar a los chicos que practiquen artes marciales. ¿Cuál es el mensaje que queda entonces hoy no solamente para vos sino también para todos aquellos que son parte del barrio? Y la verdad que el mensaje realmente es que tenemos que creer en lo que soñamos porque es así. Tarde o temprano si uno hace las cosas de corazón, me ha demostrado el correr de mis años como persona y como practicante, que son bastantes, de que cuando uno hace las cosas de corazón, no sé si Dios o como lo llame cada uno, la religión que tenga, te devuelve el triple. Gracias. 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 Gracias.